Vale, creo que ya estamos en directo A ver, voy a tuitearlo Ahí está A ver Hola Hola Vamos a esperar a que llegue gente Lo malo es que cuando minimizo para tuitear o cualquier cosa Separa la música del juego Pero bueno, no lo voy a hacer mucho, así que Vale, a ver Ahora Cruxito Está algo alto el juego Vale Voy a bajarlo ¿Qué tal así? Pues vamos a empezar A ver qué tal Este juego me lo regalaron en Twitch Sigue alto Vale Lo voy a bajar Aquí Supongo que así mejor Vale, este juego me lo regalaron con Twitch Prime, me parece Y vamos a ver de qué va a estar súper mono Hola Hola ¡Ey! Hola, Lago Estoy probando un juego nuevo Picunico Psst Acércate Voy a darte algo Adivina qué Me da miedo Parece que tiene al revés la cara Y son los ojitos Y lo de abajo son las cejas Y tiene una boca así apuntando hacia arriba Qué sorpresa Sí No pensaba hacer directo hoy Pero Estaba aquí Medio malita y desganada Y digo Pues no me da la gana Voy a hacer un directo Que me apetece Ostras Dinero gratis Eh Que sí, has oído bien Voy a darte dinero Gratis Dinero gratis Eh, esto Déjame explicarte cómo funciona Seguro que tienes un montón de basura en tu ciudad Debes ocupar mucho espacio Voy a enviar a mis robots A tu ciudad Y van a recoger todas las cosas inútiles Y no tienes que hacer nada Y hay más Incluso te darán dinero a cambio Dinero gratis Todavía no confías en mí Bueno, es un poco Bueno, confía en este enmienda Confía en mí, eh Dinero gratis ¿Lo ves? Te lo dije Así que la próxima vez Que veas a uno de mis robots gigantes Sobrevolando tu ciudad Déjales trabajar en paz Y serás rico en un abrir y cerrar de ojos Hasta entonces Ten cuidado y recuerda ¡Eres perfecto! Ay, gracias Un mundo mejor Dios mío ¿Qué ha sido esto? Esto ha sido muy Muy Como mola No se activan los comandos A ver si tengo el bot conectado Creo que sí Voy a ponerlo yo Voy a ponerlo yo A ver si me sale Vale, pues justo el de comandos no funciona No sé muy bien por qué No vale abrazarse uno mismo Sí, vale Vale Creo que ahora debería funcionar Perfecto Es verdad Me he abrazado a mí misma Está en plan que se abrace random Pero bueno Sigo en el juego Un patamita ¡Ostras! Objetivo de principal Despiértate Arriba Hola Oh, genial Por fin te has despertado Ah, que puedes moverte No sé Ah, sí Patita Hola, Ruf ¿Qué tal? Estoy probando un juego nuevo Estoy ¡Anda! ¡Qué monada! Me cae la gotita en la cabecita Vale, ya sigo Perdón Me entretengo mucho Adiós No quiero hablar contigo Fantasma ¡Anda! ¡Ostras! ¡Qué guay! Este juego tiene una de cositas así ¡Hala! Me encanta esto Que tenga así un montón de cositas que hacer ¿Y aquí? ¿Qué hay aquí? Le voy a robar el fantasma ropa ¡Ay, una pelota! ¡Pilo gota! ¡Ah! 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 ¡Hola, Ias! ¿Qué tal? Gracias por el follow ¿Me hiciste follow cuando no estaba en directo? ¡Gracias! ¡Guay! Lamento despertarte Has dormido durante mucho tiempo Creo que es hora de tomar un poco de aire fresco Te destrocé el cuarto, por cierto Fantasmita ¿Quién has dicho que eres? Soy un fantasma Ya, hasta ahí hemos llegado Y no me va a decir nada más Vale Quita ¡Fuera! ¡Piedra! Esto no será peligroso, ¿no? Lo violeta suele ser veneno Vale, no Bien Hay un comando para abrazar gente Sí Puse comandos nuevos Tan gracioso Me aprendí cómo ponerlos Y me estuve divirtiendo yo sola Y probándolo ¿Qué juego es? Es Pikuniku Es un juego que todavía no ha salido en Steam Pero lo regaló Twitch Prime Así que lo estoy probando desde Twitch directamente Y está gracioso Hola, fantasmita Ah, esta pedazo de roca parece un poco frágil ¿Por qué no intentas golpearla? Toma 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 Perdón Desearía tener buenas piernas como las tuyas Soy pobrecito Pikniku es lo que dicen los japoneses cuando dicen piknik Sí, es verdad La patita Sí Pero no me quejo Ser un fantasma también Mola Sí, eres más grande Y además vuela Yo no vuelo Toma Patadita Patadita Me hago un perfecto Y ahí no Ahí caigo de lado Vaya fuerza Este bicho es un guerrero Sí Anda Rebotándole un champiñón Agüita Ay, mi madre que me mato Como era un juego así que me lo dieron gratis No pensaba que fuera así Tanta gran cosa Pero me está encantando O sea, es monísimo el juego El fantasma está por ahí Así que quiero ir por el otro lado a ver qué hay Por cierto, ¿cómo se llama el fantasma? No me dijo su nombre ¿Qué haces intentando capturarme? Uy, no puedo subir Ah, necesito una roca Te da una patada a los pokéballs Qué oportuno Es verdad Una patada Qué obsesión con pegarme Ha sido sin querer Pero si el fantasma estaba abajo, ¿no? Ya no está Me lo he saltado Vaya Perdón Uy, que esto se cae Vale No Estoy nadando Haciendo la ¿Cómo se llama este? Estilo de nadar hacia atrás No me acuerdo Tenía un nombre Recuerdo al principio de Pokémon Cuando Pikachu no quiere entrar en su pokéball Sí El comando Ay, ¿por qué no puedo? Bah, pues me voy por el otro lado Que al otro lado sí podía Estoy atrapada Estoy atrapada para siempre Sí Hasta Blue Que estaba pensando eso antes Pero se me había olvidado el nombre Y yo No voy a decir que me recuerda a él Para no quedar mal Por haberme olvidado del nombre Del fantasma de Anderson Es verdad, Blue Creo que estás listo Buena suerte Ten cuidado Y envíame una postalita Pero si no sé tu nombre Ni tu dirección Bueno Estuve en tu casa antes Salté en tu cama Rompí tu armario Objetivo principal Encuentra la salida Ay, que tiene una puerta Y todo Y labró de una patada Objetivo principal ¿Dónde estás? Me voy para atrás Siempre en los juegos Así que son de Moverte a la derecha O a la izquierda Y quiero a la izquierda A ver qué hay ¿Eh? ¿Y esto? Parece como un candelabro Necesitaré fuego O algo No sé Igual más adelante Me explican Cuando salen cosas de esas Ha ido a denunciarte Por ahí No miento Usaré doble patada Vale Perfecto ¡Peligro! No abrir la puerta La bestia duerme en el interior Parecía bastante majo Ah, claro Lo puso él mismo Para que no le entrara gente ¿Y cómo acaba en su casa Yo a todas estas? Eh ¿Algo me dice que aquí? Ah 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 ¿Y esto? ¡Ay Dios! ¡Qué morada! ¡Un billito! ¡Ostras! Definitivamente Este juego Va a ser de mis favoritos O sea ¡Ah! ¡Rueda! ¡Rueda! Sí, rueda ¡Miii! ¡Mailocitos amarrados! ¡Qué monada! Me encanta Cómo pasa por la roca En plan El cuerpo Sigue siendo Están en el mismo sitio Pero las patitas Se hacen más grandes ¿Y esto? Maicillo ¡Ay! Un pajarito ¡Hola! ¡Ah! ¡Me saludan los pajaritos! ¡Oye! ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí picoteando ¿Qué pasa con el espantapájaro ¿En serio? Parece más asustado Que yo Hola espantapájaro ¿Qué tal? Pégale una patada ¡No! Es un pajarito ¿Cómo le voy a pegar una patada? No se podía Yo sabía que no se podía Hola Buenos días ¿Qué hay de nuevo? Tenemos toda la misma voz Porque somos el mismo pajar Qué raro que no haya nada ahí Estoy en la patacoja ¿Cómo? Espera, espera, espera ¿Cómo? O sea Vale Este bicho Desafía las leyes De la física Vale Ya sigo Ostras Tenía la sensación De que iba a pasar ¿Dónde irá? Ay, me encanta Se puede Ay Estaba mojadito Y se limpió Pueden evitar Y pegar, ¿sí? Madre mía Ostras Hola ¿Quiénes soy? Juraría que acabo de oír un ruido ¿Que venía de los campos? Sí, no te preocupes Seguro que solo son los pájaros No sé ¿Sonaba como un clac? Pío, clac Pío Como El ruido del monstruo Que viene para comerte No digas eso ni en broma Qué bien podría estar Al acecho entre los arbustos Listo para saltar En cuanto nos despistemos Bueno, tranquilo El tipo azul Se está fusionando Con los pájaros Está dando un poco De mal rollo eso Puede andar sin brazos Anda con un pie Este bicho Tiene que estar en más Sí Esos son los pajarregos chungos Pégale No No hay que ser agresivo Con todo el mundo Siempre Nunca nadie ha visto a la bestia Seguro que ni siquiera existe Volvamos a la aldea En la cara del rosa En franja ¿Seré yo la bestia? Igual soy la bestia Y no se referían al fantasma Sino a mí Pero quédate quieto Se está moviendo todo el rato Le estoy dando para abajo Nada más Es de piernas inquietas Hola La bestia Es la bestia Haz algo Espera, ¿hay combate? Ah, no Vale Tengo los ojos en los barrotes Qué crueles sois Me habéis arrancado los ojos Y me los habéis puesto en los barrotes La bestia se ha despertado ¿Qué os pasa? ¿Por qué me odiáis todos? Si te dan un bicho Que solo tiene piernas Y pega patadas Eso debe significar algo Pero no le voy a pegar patadas A todo el mundo No sé Yo tengo puños Y no le doy puñetazo A todo el mundo No parece nada fiero La verdad Que no Soy inofensivo Me lo imaginaba más grande Pero si ha roto nuestro puente Ese puente era una mierda Bestia ¿Qué haces aquí? Os voy a comer a todos No sé por qué estoy aquí Venga No quiero asustarlos más Oh Vale Eh... ¿Me sacáis de aquí? No, tiene sentido No entiendo nada No parece Muy aterrador Que digamos Sin ánimo de ofender No se supone que debería ser Grande y poderoso Y no lo soy Ni siquiera un poquito Eh... Qué raro Creo que hay que liberarlo Sí, no me parece que sea una amenaza No tiene pinta de monstruo En mi opinión Vale, vale Vamos a soltarte Pero Nuestro puente sigue roto por tu culpa Si abrimos la jaula ¿Nos ayudarás a repararlo? De ninguna manera Veré lo que puedo hacer Soy un monstruito majo De acuerdo, vale ¿Y cómo hablo sin boca? ¡Otra! Me han dado una patada como yo Avísanos cuando el puente esté reparado ¿Esa es tu idea de ayudar a repararlo? En plan repararlo yo ¡Hay una mosquita! Hola ¿Está huyendo de mí? ¿Está huyendo de mí? No huyas de mí Si te fijas parece que los ojos tienen los barrotes Sí Ahora pégales No Le pego a la mosca Que no viene conmigo ¿Una cámara? Vete Oh, no me qu... Me ha saltado Uy va Le puedo pegar Vale, perdón Para ¿Qué? ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Eh? ¿Tienes algún problema conmigo? Vale ¿Por qué? ¿Por qué das saltos encima de mí? Y después vienes a... Ay, no te entiendo Me voy a convertir en un árbol Si nos importa Hola Soy un árbol Que te reviento ¿Sí? Vale, ya paro A ver Aquí creo que me da... Quita Que quite Es que estoy pasando Oh Este era el tipo que me decía ¿Qué dinero gratis? No te importa que esté encima de ti, ¿verdad? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida allá abajo? ¿Por qué me miras así? Así que tú eres la bestia, ¿eh? Puedes quitarte encima de mí, por favor No pareces lo que cuenta leyenda ¿Qué leyenda? La historia de la bestia En resumen No es más que un monstruo Que vive en la montaña La leyenda se ha transmitido A través de generaciones Y nadie conoce realmente Sus orígenes ¿Ah? Me caí Vale Pues ¿Cómo puedo reparar un...? ¿Por qué me sigue la mosca? ¿Y la cámara? ¿Por qué me están grabando? ¿Y por qué me sigue una mosca? Esto es muy confuso todo Lo puedes mover como un varón de fútbol, sí En realidad se movía solo Y mi personaje se iba con las patitas así para seguirlo Esto parece un botón Pero estaba la roca encima y no pasaba nada Puede parecer una tontería Pero me está poniendo de nerviosa La mosca esa que está ahí detrás Debería ir a mirar el puente primero, ¿no? Porque esto parece como que es para avanzar ya Uy Déjame solo Vale, nadie me quiere aquí En verdad estás en un programa de televisión Sí, a lo mejor Te grabas porque es para YouTube Claro Estoy grabando el vídeo para YouTube Te puedes quitar de en medio, por favor, señor ¿Y tú qué me dices? Si te miro con ojos medio cerrados Te pareces un poco más a la bestia de la leyenda ¿Quieres dejar de pisarnos, tipo verde? Gracias Tal vez seas tú después de todo Vale La gente aquí es muy rara Fus, fus, monstruo ¿Cómo se ponen? Un pozo Otra ¿No pensé que fuera a funcionar? Vale ¿Y ahora? No Se ha ido Ah, el cubo vuelve cuando me acerco Menos mal Pero qué bestia Albaland No sé Manzana Esto es como lo que nos encontramos antes Y esto parece un chansi, ¿no? ¿Por qué hay un chansi aquí? Es como una función entre chansi y Mr. Mime Este juego tiene cosas inesperadas Sí Vale Aquí es solo para el chansi ese al que le das manzana Como me siga la mosca todo el juego Voy a encontrar la manera de matarla No suelo ser agresiva Pero A ver Voy a ir rodando Que voy más rápido Este es el puente roto, ¿no? Uy Hay algo en el árbol Hola Una arañita Uy Hola Hola arañita Hola ¿Por qué me has despertado? Tengo que reparar ese puente Ah ¿Fuiste tú el que rompió el puente? Sí A ver ¿Por qué tuviste que romperlo? Arregla tus propias errores Tus propias errores, querido Hola Eh Tengo que reparar el puente Y yo no lo rompí Claro Si fueras una araña como yo Probablemente podrías arreglarlo Con una de tus dulces telarañas Pero me obvio que no lo eres Así que buena suerte, majete Vale, no me esperaba que fuera a pasar esto Magnífico Ay Dios No vuelvas a hacer eso jamás Ala Puente arreglado Ahora lo rompo otra vez Hazlo mal por culo araña No haber sido tan mal educada Arañita Ala Puente arreglado Me voy al pueblo La bestia ha reparado el puente ¿Pero qué le pasa? Has arreglado el puente Te debemos una disculpa Pensábamos que eras un monstruo despiadado Pero eres un tío legal Gracias Te puedes quedar todo el tiempo que desees En nuestra aldea Y yo creo que nuestro pintor Está teniendo problemillas con algo Tal vez podrías ir a ver lo que le pasa Hola Mimi Este juego es adorable Te acabas de perder Una Una escena Mono y con cosas inesperadas Sí Una araña fue mal educada conmigo Le pegué una patada Y construyó el puente que necesito ¡No! Me he caído Me pueden bajar el Gracias Estaba distraída mirando al chat Y me caí No se lo he perdido Porque lo tengo grabado ¿Hiciste un clip? ¡Oh! ¡Gracias! Eso Eso lo tengo que compartir Soy el rey del molino Porque es un molino ¿No? Sí, ¿no? Un molino de viento Porque no hay agua aquí Bueno Voy a entrar Ah Vale Es un molino de bicicleta Entiendo Me voy a sentar Si no te importa Ah, no me puedo sentar Bueno Pues hablo contigo Hola ¡Oh, hola! ¡Qué pedazo de piernas que tiene! ¡No me había fijado! Se ha pasado el día Y claro que está musculado Mimi, no hagas explotar al lago Voy a ponerlo de comer Ahora vuelvo Vale, Ruf Que aproveche ¿Qué estás haciendo? ¡Meludas patorras Para el campeonato De Bass Kick! ¿El campeonato De Bass Kick? ¿No sabes lo que es El Bass Kick? Es nuestro deporte local Pero deberías hablar Con su creadora Vive justo al lado del molino ¿Algo más? Eh, ¿dónde estoy? Eh, sí, ¿dónde estoy? Estás en el viejo molino Antes solíamos hacer harina y pan A partir de nuestros cultivos Pero desde que los robots De Sunshine Comenzaron a recolectar Nuestras cosechas Ya no usamos más el molino He oído que están dando dinero Gratis a cambio Pero estoy demasiado ocupado Dándole caña a estas piernas ¿Algo más? Nah Hasta luego Hasta pronto No llego Uy Perdón No quería darte una patada a ti Voy a subir aquí arriba A ver qué ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¿Qué miedo da este tipo de aquí? Es una tienda A ver qué hay ¿Por qué? ¡Ah! ¡Esta es la bestia! Sí, ¿no? Ahí pone en japonés Monstruo Sí Es verdad Así es como me Me caricaturan Me caricaturizan Hola Soy la bestia Arruinaste mi negocio Eh Lo siento Ya puedes estar Estaba vendiendo recuerdos de la bestia Tazas Póster Muñecos de peluche La gente estaba asustada y emocionada Al mismo tiempo Iba a vender recuerdos como churros Antes de que apareciese Iba a lanzar mi canción de éxito Simplemente la bestia Iba a ser un bombazo Perdón Siento haber sido una bestia tan amable Me voy La bestia pegar a los peluches Es verdad Voy a pegar a los peluches A ver Hola Peluches Ah No se puede ¿Quieres comprar este peluche? Eh Sí, quiero Dámelo Estupendo Ay, espera Lo siento No tienes suficiente dinero Me voy a comprar uno A ver cuándo consigo dinarillo Uy Le estaba dando el otro botón para salir A ver Mi madre Qué grande es este sitio Manzanas Necesitaba manzanas Para ir al Chansey Mr. My Maquel Una manzana Tan, 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 tan Un buzo ¿Ya está la cámara otra vez? Yo creo que me sigue Hola señor A usted no lo había visto No recuerdo ninguno de color marrón No se te ve tan malo como cuenta la leyenda Soy malva... No No soy malo A veces las personas más malvadas son aquellas que no lo parecen Tan, 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 tan ¿Qué? Mimi quiere dejar de hacer explotar gente Y es la segunda vez Y tiene un cooldown de un minuto Para que no espamee Tres manzanas Sí Eh, esto no son manzanas Pero si las pinto mucho Se rumora El señor Sunshine está planeando hacer actos de presencia hoy No suele venir en persona con mucha frecuencia ¡Qué emocionante! Ese es el que me dijo que ibas a dinero gratis, ¿no? Eh, seguro que aquí puedo saltar Ajá, lo sabía ¿Qué demonio? ¿En serio? La goja Ese comando está para que falles y capturas sin querer a otra persona Pero parece que te han capturado a ti mismo Es random Así que tú eres la bestia todo este tiempo ¿Has visto los juguetes de peluche de la tienda? No te pareces nada a ello ¿Ya? Da bastante más miedo Mejor para ti Eh... ¡Oh! ¿Qué? He perdido la inspiración Es un desastre Mi vida es un desastre Me pidieron que dibujara una cara para el espantapájaros Pero solo le ha gustado a los pájaros Bueno, sí Eso es un poco contraproducente Y eso no es bueno Se supone que deberían tener miedo Es un espantapájaros Debería asustar a los pájaros Es que no tengo fuerza Y encima he perdido mi lápiz Debe estar en mi sótano ¿Puedes ir a ver si está allí? ¿Vale? Ni por favor Ni nada ¿No? Pues voy a buscar el lápiz ¿Qué le pasa a mi pierna? Me quedé coja por un momento Ah, míralo ahí ¡Qué raro! No tiene ¿Cómo se le llama la parte del lápiz que no es la punta? Bueno, no tiene eso que no es la punta Vale, esto es para Reiniciar la caja Pues supongo que tengo que subir Voy a poner una caja sobre una caja No sé si llegará suficiente para A ver Ah, ya sé lo que tengo que hacer Claro, 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 claro Uy A ver Reinicio, reinicio A ver Adiós caja Pongo Ay, qué bonito que hace musiquita Voy a poner la caja aquí Ala Lo siento si hoy no estoy Haciendo tanto caso del chat como en otros juegos Pero como esta es una historia Estoy Más focalizada ¿Habéis visto la típica escena de peli? Que el malo tira la piedra para romper el cristal Y rebota y le da Pues igual yo Sí Hacen las patas un lío Ajá La verdad No te baneé, Mimi Es que tiene un cooldown de un minuto Sombrero lápiz ¿Es un sombrero? Ah, que pinta con su cabeza ¿Y aquí qué hay? Ah, pensaba que había algo Como estaba lleno de cajas Pues me voy Señor pintor, he encontrado su lápiz ¿Tú también? Hola, Ruf Mimi y Lagos se están capturando a sí mismos Te hago el retuito No quieres que te llegue gente rara Como quieras No sé No me molesta Si viene alguien raro Pues Lo ignoramos Lo matamos Perdón Estoy un poco hypeada con el juego Es un pokeball Boomerancy Oh, encontraste mi lápiz Bueno, te lo puedo quedar No estoy a la altura Es probable que este sea el final de mi carrera ¿Sabes cómo ponértelo? Tiene unos cambios de humor muy extremos este hombre ¿Ponerme el lápiz? Sí, ponértelo ¿Alguna vez te has puesto un sombrero antes? Uf ¿Te has pasado la vida entera en una cueva o qué? Pues Ok, permíteme explicártelo En primer lugar pulsa y mantén LB Navega hasta el sombrero que deseas usar A continuación basta con soltar el botón Y tachán Ya está en tu cabeza Mira qué lienzo tengo Está en blanco, por supuesto Adelante, intenta dibujar una cara para el espantapájaro Seguro que te sale mejor que a mí Como lo tenga que dibujar de verdad No lo tendré que dibujar de verdad Ostras, ¿cómo voy a dibujar yo con el mando? ¿Puedo cambiar la razón? ¿No? ¿Vale? Pues voy a dibujar con el mando Se puede dibujar y todo Madre mía ¿En serio este juego tiene de todo? ¿Por qué me lo dieron gratis? ¿What? ¿Este juego es una pasada? Perdón que esté tan hypeada Pero madre mía Parecemos Ash Es verdad Estáis intentando capturaros pero Todavía no hemos capturado a nadie Desde que empezamos a usar el comando creo A ver, pues voy a dibujar una cara de espantapájaro ¿Vale? A ver cómo Lo vamos a poner Así No, espera Espera, espera Uy, lo borré todo Quería borrar Bueno, da igual Vamos a hacer así Y así Mi madre, qué lento vale Y así Magnífico Y Las pupilas rojas Perfecto Es magnífico Es maravilloso Este comando es mayor de 16 Pues confirmar Wow ¿Qué has hecho? Es una obra maestra No sabías que tenías tanto talento Ahora tienes que ponerlo en la cabeza del espantapájaro Mira, toma Gracias Y ahora Ay, qué mono que tengo todavía el lápiz Vale Has atrapado lagos Oh, enhorabuena Ruf Crucito Tienes que dejar de desencajarte el brazo Que ya van dos veces Que iba a ser Ah, sí El espantapájaro Le tengo que poner la nueva cara Porque cuando Cuando Va caminando Y va por una bajada Se tira de cabeza Este bicho no tiene mucho Instinto de supervivencia Vale Si no recuerdo mal El espantapájaro Estaba por la izquierda Me han atrapado ¿De qué tipo es la agostena? No sé ¿Qué dice la Pokédex? Tengo que poner una Pokédex Comando Pokédex Y que ponga tipo tal Y que te diga de qué tipo eres Si ahora le pegas un cabezazo a alguien Le puedes pinchar Buena pregunta Espera Ahora soy un árbol Con un sombrerito Qué mono Vale Hola espantapájaro Retirada Retirada Venga ya No da tanto miedo Quiero que no le diga Pokémon con la agostena Ah maravilloso Maravilloso Se han ido todos los pájaros Este nuevo ha creado Muchísima más miedo Oh Espera Ah Esa es la cosa que recogía Los cultivos ¿No? Cuidado Ah Me has matado ¿Estás bien? ¿No? Supongo que debería haberte hablado Acerca del robot Verás En nuestro pueblo Tenemos maíz Mucho maíz Hicimos un trato con Sunshine Inc Y todas las semanas Uno de sus robots Viene aquí Para recolectarlo El lago Tiene que dejar de matar gente A cambio Los robots reparten dinero por doquier En nuestro pueblo Dinero gratis por doquier Siento no haberte lo dicho antes Al menos hemos espantado a los pájaros Has hecho un buen trabajo Gracias De nada ¿Por qué? ¿Por qué saltar y darse un cabezazo contra el suelo? Objetivo principal Es probar al mundo Eso me gusta Qué rápido crece el maíz ¿No? Así sí se gana dinero Vale Vamos a ver Uy que me caigo Voy a entrar dentro Oh no me deja Oh Qué pena No Habéis hecho explotar a Mimi Hola araña ¿Qué tal? Vale ya Ya le he hecho suficiente bullying Parece Hola pajariño Vaya está todo el mundo feliz El señor Sunshine está aquí Mis queridos amigos Ya ha pasado un tiempo Desde que empecé mi distribución Semanal de dinero Espero que la estéis disfrutando Sí Yuffie Pero hoy tengo una sorpresa Para vosotros Una sorpresa Nos encanta la sorpresa Como muchos sabéis He instalado la sede Sunshine Dentro del antiguo volcán Es un lugar maravilloso Y no me gusta la idea De que ninguno de vosotros Lo disfrute Ya Es triste Por eso he decidido Ofrecer una visita guiada Gratuita Sí Gratis Pero por desgracia Solo me quedo Una plaza libre En mi robocóptero Robotcóptero No robocóptero Si no sería Cosa de Doraemon ¿Quién será El afortunado ganador? Yo Elíjame Bueno Aquí tengo el nombre Hola Nis Qué alegría Que estés por aquí Este juego está súper divertido Me encanta No confío en ese señor Yo tampoco Está sacando con los cultivos Esos pajaritos Es el señor feudal Te ha Te ha capturado A ti mismo otra vez Mimi Vaya Has atrapado un Nis Enhorabuena ¿Estás enfadado con Mimi? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Se pegaron Oye El afortunado O afortunada Que va a visitar La sede de Sunshine Inc Es Vaya Has capturado a Cruxito Bueno Algo es algo Yo tienes a Cruxito Y al hago ¡Eli! Soy yo Voy a visitar el volcán No sé por qué Pero me da Cosa que Eli No va a volver Seguro que este tipo Es súper chungo Y mata a los bichos Para conseguir No sé Dinero O algo Felicidades Por favor Quédate quietos Mientras te subimos Guay Bueno Eso es todo por hoy Volveré la próxima semana Hasta entonces Disfruta de todo este dinero gratis Y recordad ¡Sois perfectos! Adiós Tontainas ¿Por qué intenté convertirme en mi Pokémon? Subí una foto De una tarta de oreo Buenísima Le pregunté ¿Dónde es? Y no me responde Yo quiero El señor Sunshine Es un buen tipo ¿Seguro? Sí, estoy tan celoso De que no me haya elegido ¿Seguro? Bueno, quizás la próxima vez No sé Yo no me termino de fiar No, no No sé Llámame loco ¿Dinero? Es verdad Dinero para comprarme A ver cómo cojo ese de ahí Lo podré coger con patada ¿Lo podré coger con patada? ¡Dinero! Ay, tengo que dar la patada antes ¡Dinero! No puedo, no llego Quiero ese dinero Pero no sé cogerlo Y si voy así corriendo En plan No, me he vuelto a caer al pozo Por favor Que alguien me baje el cubo Gracias Vale Abrazo random Abrazo random no funciona Ah, sí Sí funcionó Vale, vale Lo que pasa es que creo que tiene cooldown también Venga ya Esto debería poder cogerlo Casi No quiero pasarme la partida intentando Y la otra no sé cómo la voy a pillar Porque hay dos ahí Venga, venga, venga Que lo tenemos No No Yo creo que no voy a llegar Eh, eso lo pilló Abrazo la bostena Creo que es abrazar No abrazo Abrazar y después No te abraza co Soy co Vale Eh, sí Me centro Voy para allá Tienes un lápiz en la cabeza Es una larga historia Bueno, en realidad no Le recogí el lápiz a un pintor Y me dejó quedármelo en mi cabeza Ah, y le pinté una cara a un espantapájaro Y qué más No he entrado aquí todavía Campeonato de Buzzkick Sigue en pie No, me des una patada No la tengo puesta Si quieres ver los comandos Pone exclamación comando Dale manzana al Mr. My Lo mismo cuando le des la manzana Pilla las monedas Mmm Pero Necesitaba tres manzanas Porque había tres huequitos Creo El campeonato de Buzzkick Está en marcha Bueno, sus piernas no parecen tan musculadas Como las del otro Vale ¿Has venido a desafiarme? ¡Sí! Muy bien Que empiece el juego Ah, vamos a competir de verdad ¡Ostras! Ok Entartadorio Qué mal persona Oye, ¿el trofeo ese No era el que necesitabas? ¡Ah! Lo mejor A ver si lo gano A ver si lo gano Ya tienes dos cruxitos Apuesto por Kiara Venga Te vas a acertar con la sandía La sexta de la derecha Y yo la de la izquierda El primero que consiga tres puntos Gana el juego ¿Entendido? ¡Entendido! Vale, vamos ¡Ay! Me dio una patada ¿Será? ¿Y si lo meto a él en la canasta? ¡Sí! Un punto para mí ¡Fuera! ¡Quita! ¡Largo! ¡Sais! ¡No! ¡Fuera! ¡Y te vaya! ¡No! ¡Déjame! ¡Otra! ¡Ay! ¡No! ¡Eh! No contó Vale Yo feliz A ver, voy a dejar que la pelota salga Estoy ahí Acosándola Saca De meter en la canasta el sol ¡Quita! ¡Ey! ¡Qué agresivo! Que mi mar compró A ver A ver A ver A ver ¡Céntrate! ¡Céntrate, Kiara! ¡Céntrate! ¡Ah! Bueno, ahora podréis ponerme a pegarme con él Como ya voy ganando No sé si sería muy deportivo Aunque él me empieza pegando siempre, ¿eh? Debo decir ¡No! Vale, bien La he sacado ¡Ah! ¡Casi! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¿Por qué él me lanza más lejos que yo? ¡No vale! No vale tirar tan lejos ¡Ah! ¡No, no! Esto no quedará así ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Está desquieta! ¡Eh! ¡No! ¡Me hace trampa! ¡Este tipo es muy mala gente! Esto no quedará así ¡Uy! No habéis visto eso ¡Qué patadón es meter el elefante Lidlula ese! ¡Sí! ¡Ay, no era aquí! ¡Ya lo sé! ¡He ganado! Tendré la mejor suerte la próxima vez ¡Quiero la revancha! ¡El campeonato de Basquique está en marcha! ¡Revancha, revancha! ¡Gana está equivocada! ¡Es que este tipo me tira súper lejos y yo no le puedo dar patadas! Bueno, intentaré no ser agresiva ¡Ja! ¿Te ha gustado ese movimiento? ¡Tramposo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, venga, venga, venga ¡Ay! ¡No! Con lo bien que iba ¡Vamos allá! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Garamos! ¡Paisón! El otro era de prueba ¡Guau! ¡Esto se te da bien! ¡Gracias por jugar conmigo! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Me he dado dinero! ¡Bien! Y yo no le tuve que dar dinero cuando le gané ¡Ja! ¡Te lo ha metido en la cara hasta así! Y después me ha dado dinero En verdad es un majete Tiene un buen corazón ¡Eh! ¡Un regalo ahí arriba! ¡Ha estado siempre aquí! ¡Oh! ¡Campeona de Basquique! ¡Acaba de salir ahora! ¡Vaya! ¡Qué guay! ¡Cómprate el peluche! ¡Sí! El peluche Lo que pasa es que eran 15 Y yo tengo 6 ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Por mi... ¡Ay! Se me está rebotando, ¿eh? ¿Eh? Vale, perdón Destrucción Tengo que poner un comando así Que ponga Usuario random Me explota ¡Ups! ¡Perdón! ¡Yupi! ¡Una cama! ¡Una camita! ¡Jiji! Hola Te he ganado Soy una mala ganadora En serio Me pone muy nerviosa Chicos ¿Y la mosca? ¿Cuándo se fue la mosca? ¡Ostras! ¿Dónde está la mosca? ¡No, no, 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 no! Me acabo de quedar ¿Se murió? ¿Cuándo se murió? No me di cuenta Murió en el lago ¡Ah! ¡Pobrecita! ¡Ostras! ¡Qué mal! ¡No me di cuenta! ¡Igual te daban algo Si la conseguías Llevar viva a algún lado ¡Ay, pobrecita! ¿Cómo? Al principio estaba diciendo Que quería matarla Pero no quería Tampoco Asesina Luego Yo no quise Es que me seguía He oído que alguien En la ciudad Está tratando de poner en marcha Un nuevo deporte Llamado baskit Es un nombre de lo más cutre Es mi opinión Bueno Es como fútbol Parecido Vale Chicos Mirad para otro lado Esto no va a ser A ver que se ponga debajo ¡Uy! Casi Digo ¡Uy! Esto ha estado cerca ¿Estás bien, querido amigo? Vaya lago ¿Conseguiste la pizza? Tía que asesina No Gritó Pero no la oíste Porque era pequeñita Mi corazoncito El robot gigante Espantó a los pájaros Creo que era Bastante espeluznante Pero ahora puedes utilizar El teleférico Que te diviertas Ah, no Sabía que no podía Utilizarlo antes ¡Dinero! 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 Luego voy a Remirar el vídeo Eh, aquí hay algo secreto Y voy a... No puedo subir Ya... No puedo Luego remiraré el vídeo Y los comandos Que pongáis aquí Los voy a inventar en algo Porque están saliendo Algunos muy graciosos ¡Anda! ¡Ay! ¡Qué mono! Es una guaridita Donde toman el té ¡Uy! ¿Cómo? Puedo explicarlo Fantástico Simplemente fantástico Primero destrozas mi puerta A continuación Te metes en mi casa Sin permiso Y ahora Habés arruinado el té ¡Ah! Lo único que podría salvar Mi día sería Que jugaras a la escondita Conmigo Intenta encontrarme Busca la roca oculta ¿Qué? ¿Cómo demonios Se ha escondido una roca? Menos mal Que no eras agresiva No soy agresiva Solo me puse Encima de una mesa Y se rompió En este juego Así de la peculiaridad De que cuando te pones Encima de las cosas Se rompen Supongo que en la casa No está Digo yo Es demasiado pequeñita Igual está afuera A ver Si entramos Y vuelve a estar dentro Es que es en la casa No Vale Pues a buscar la roca Lo partes todo Y no pagas nada Es que En mí no tener dinero ¡Oh! Agüita He traído agua Al pueblo No serás la roca Escondida ¿No? Bueno, creo que no Era diferente Sí, era diferente Sale para allá Voy a coger el dinero Que está aquí Perfecto Dentro de poco Tengo para el peluche Hola No me ha dejado nada Por aquí Ahora no puedo rodar bien Porque tengo el lápiz En la cabeza Eres tú La roca Escondida ¿Verdad? Vas encontrado Otra vez Otra vez Vale Otra La otra Que le vi a ese Ah, no era esa Vaya Eh, dinero ¿Y esto? Ostras Qué bonito Escuchad la musiquita Ay, este juego Es Dios Este juego Sana mi alma Eh, ahí arriba Puedo rebotar más Regalo Dinero Otra Has encontrado Un trofeo Pico andador Me voy a subir aquí A ver dónde me lleva Otra nube Anda Eh Eh Ah D Tengo que hacerlo Es que me da mucha pena Es probar por el principio Sí A ver si encuentras una zona con lava Y los esposas todos dentro No Ese bicho negro ¿Qué es? Ese bicho negro es lo que me O sea, como me imaginaban a mí Pero es que me da pena romperlo Me da pena Bueno, les estoy ayudando a nacer ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Naced pajarito Naced Va a venir la madre Lo sabía ¿Qué? ¿Quién les has hecho a mis hijos? ¿A dónde se han ido? No he sido yo ¿Qué quiere decir que no has sido tú? Todavía tienes los pies en las cáscaras Ha roto mis huevos Y ahora mis hijos se perderán Y probablemente pasarán mucha hambre Tienes que encontrarlos Arregla lo que has estropeado Vale No les dejas ser mayores Eres una madre de estas Que aquí siempre cree que son sus hijos Para siempre, ¿no? Bueno, sus hijos son Pero me refiero a sus niños pequeños Bueno, ya me entienden Vale que acaben de nacer Pero si ya vuelan Es que ya son grandes Aquí creo que había Dinero ¡No! ¡Me he saltado el dinero! Ah, más dinero A ver Tengo que ir a por el dinero ¡Uy! Dinero, dinero, dinero ¡Eh! ¡Tú eres uno de esos! ¡Oye! ¡Hola! ¿Qué pasa? Tu madre te está buscando ¡Eh! A ver si se entera ya Que tengo mi propia vida Creo que debería ir ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale A ver Vamos por partes Esta casa tiene miel, ¿no? No es cosa mía Has aterrizado en alguien Y eso me ha amortiguado la caída Sí A lo mejor ese alguien Tiene algunas costillas rotas ahora O algún traumatismo craneal O algo así, pero ¡Woohoo! ¡Ajá! Vaya, fueron fáciles de encontrar ¿Hola? Tu madre quiere verte ¿Por qué? Es cierto que no hemos hablado mucho últimamente Pero necesitaba tiempo Para encontrarme a mí mismo Bueno, venga, vale Iré Te veo allí Pero yo no voy Oye Vuelve a ver a la madre pájaro Pues sí Como decía Lagos Era esta de aquí Y como subo ahí Sin caerme al pozo A ver Bueno, le doy una patada Desde aquí ¡Wooey! ¡Otra, otra! Madre mía Bueno, ya que estoy aquí Le voy a dar al ¡Dinero! Perdón Le voy a dar al Mr. Mind Jancy El 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 manzana Igual sí que hacía falta una sola Pues no, hacen falta tres Oh, se ha puesto un poco contento Vale, pues necesito dos manzanas más Esta roca es como Sans Se teletransporta así Esa no es la roca Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Ah, ese dinero es el que no podía coger Jopé Si solamente pudiera coger uno Bueno, espera Ahí arriba no era donde estaba el pajarito A lo mejor si me tiro Puedo pillar ese dinero Voy a buscar Ahí Estoy Con Eh, no podía subir aquí Ah, sí, vale No sé qué ¿Qué pasó? Se quedó corto de pierna Tan, 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 tan Perfecto He aterrizado en la nube ¿Ves? No ha sido para tanto Señorita Madre Pájaro Mis hijos ya están en casa Gracias por traerlos de vuelta Aunque no debería darte las gracias Por haberlos perdido primero ¿Me prometes que no volverás a romper huevos Que no te pertenecen? No puedo evitarlo ¿Qué quiere decir que no puedes evitarlo? Mira, es bastante simple Los huevos no los rompas ¿Me prometes que no volverás a romper huevos Que no te pertenecen? Vale Bien Toma esto Trata de comérmela Pero no me cabe Espero que tú encuentres que hacer con ella Oh, gracias No te cabe Tan grande es Pero si tú eres enorme ¿Y cómo la llevo yo ahora? O sea Se supone que la llevo encima Pero no aparece Y si es más grande que tú No tiene sentido nada en este mundo Me suicido Uy Caí en el molino Eh ¿Me podré subir a esa nube? ¡Anda! ¡Yupi! Gracias nube Eras muy amable Ya tengo para comprarme el peluche Uy A por el peluche Hola Vengo a comprarte un peluche ¿Quieres comprar esa pelucha? ¡Sí! Estupendo Un peluche aterrador Gracias ¿Será un sombrero? No, no aparece ¿Cómo veo mis objetos? A ver No sé cómo cambiar de pestaña aquí Ah, vale Yendo hacia allá Entiendo Puedo sacarlo como para usarlo El lápiz ya no tiene sentido Que esté en mí, ¿no? Al menos hasta que encuentre Todo lienzo Y vale ¿Qué estábamos haciendo? Ah, la roca Vale A ver, señora roca Ya la cámara me da igual Paso Estoy convencidísima De que haya un logro De llegar al final Con la Con la mosca Uy Yo no quería entrar aquí Entré sin querer Perdón Creo que es como en el celda Y quizás mostrándole a alguien El muñeco Para hacer algo Puede ser Alguien que a lo mejor Se esté muy asustado De la bestia No eres tú, ¿no? Vale Me sonaba que esa roca Ya la había pateado antes A ver Roca Roca, roca, roca Eh Seguramente está en su casa De nuevo Paso 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 otra Que me lo llevo Paso, 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 paso 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 Ah, pues no Vaya ¿Y dónde está? Ay Tengo Catarrín Gracias Qué amables están las nubes Últimamente, ¿no? Se habrá ido para la izquierda La roca O estará aquí abajo No mirá para este lado No, no está Estará por el principio Sí Eso estaba pensando Vamos a ver Soy una bichuela con pata Una bichuela roja Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan Pan, pan, pan Pan, pan La araña sigue traumatizada ahí ¡Astras, más dinero! ¡Yupi! Mi madre, cuánto Uy, que sigue esa cosa ahí Qué miedo Oh, mis espantapájaros Me lo aplastaron Qué mala gente Me pregunto Cómo se habrá generado Ese dinero Porque yo estuve aquí antes Y no estaba Vale, a ver, roca ¿Eres tú? No, esta es demasiado grande Roca, roca, roca Alguna de estas tiene que ser Espera, espera, espera Espera, espera ¿Es un sitio secreto? Oh, maldición Metí la roca Espero que no me sea un impedimento Ahora para Ah, que guía fui Vale Es verdad que estaba el bichito Bailando Ah, eres tú Eres tú Eres tú Tú eres la roca ¿O no? Vale, no tengo ni idea De dónde se ha metido Pero ni idea Y aquí Pues Sigo sin tener el objeto Creo Muy bien Ahora se ha rodolantado Puede No puedo volver, ¿verdad? Ah, pues sí Pero aquí no creo que esté Sinceramente Vale Roca ¿Dónde está? Roca Ábrete Sésamo Quita Una roca empujada Otra roca Uy Debe estar más adelante Sí, es lo más probable Sí, puedo avanzar Lo que pasa es que Quería terminar lo de la roca Pero sí Seguramente esté más adelante Pajaritos 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 No, pero Yo no quiero bajar Quiero subir Vale Podemos seguir Siempre lo hago lo mismo Este pobre señor ¿Qué? ¿Te diviertes ahí arriba? Hola Perdona Perdona Puedes Gracias Vuelvo en unos minutitos Aprovechad para Capturaros entre vosotros O algo Enseguida estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alas, ya he vuelto ¿Qué habéis hecho en mi ausencia? Habéis hecho explotar a la gostena Recién peperoni Bueno, la habrá asado después Ahora, continuar Vale, me voy a tirar al agua ¡Wiii! Ah, que esto era lo del... Ha sido estúpido Lo sé Perdonadme La roca estará en las nubes de dinero Dejadme mirar primero ahí Porque no quiero avanzar sin dejarme O sea, sin... Explorar A ver Me da conse... No poder... Quiero llevarme los nabos estos Y dentro de una casa No creo que esté, ¿no? O sea, como una roca Yo tenía... ¡Eh! Aquí no he entrado ¡Ostras! Hola Contigo no he hablado Casi me voy sin hablar contigo ¡Amos las flores! Estoy tratando de cultivar unas cuantas por aquí Pero por alguna razón no funciona Creo que se me escapa algo ¿Agua? Ya, claro Me daría perfecta cuenta Si las platas necesitan agua para crecer Lo único que necesitan es amor Ya Bueno, algo han crecido Para no tener agua, la verdad La verdad, la verdad Debería traer agua Si encuentro agua La traigo para acá Es de las personas a las que le gusta hacerlo todo Antes de avanzar, ¿eh? Sí Y todo con muchas mayúsculas Todo Yo pensando Si le consigo echar agua desde aquí arriba Aunque creo que no hay agua arriba Ya que voy a subir a mirarlo de la roca Voy a comprobarlo en un momentito ¡Uy! ¡Ah! Sabía que estaba ahí Sabía Y decíais que no Y no creíais en mí El pozo quizás Sí, pero no sé coger agua de ahí El... El... Eh... El cubo solo llega hasta la mitad O un poquito más abajo ¡Yuhu! ¡Qué bien me lo he pasado! Gracias por jugar conmigo Por favor, acepta este modesto regalo Como muestra de nuestra amistad ¡Eh! ¡Ya tengo las tres manzanas! Nadie dijo que no Sí, habéis dicho O el cañón de agua ese ¿Qué cañón de agua? Cañón de agua No me acuerdo de ningún cañón de agua Señor pozo ¿Dónde está usted? ¡Ah! Aquí está Voy a caerme como siempre hago Vale El que te sube ¡Ah! El geyser ese Es verdad Tengo las tres manzanas ¿Qué me das? ¿Qué me das? Se ha sorprendido mucho ¡Hola ranita! ¡Hola ranita! ¿Cómo acabaste aquí? Si se te está haciendo muy difícil Te puedo sacar de aquí Pero ten cuidado Si alguna vez vuelves Vas a tener que empezar Desde el principio ¿Quieres que te teletransporte? Eh, no No te preocupes Buena suerte ahí fuera Pero acabo de entrar, ¿no? ¡Ostras! Que son pinchos Casi me pincho Pulsa X Mientras está en el aire Para trabar un gancho Vale Este sitio parece peligroso ¡Dinero! ¡Ay! ¡Ostras! Vale A ver Con cuidadito ¡Ay! Vale Estoy bien Estaba todo controlado ¿Esos ganchos van por tiempo? O sea ¿Esos pinchos van por tiempo? ¿O? ¿O es cuando me acerco a ellos? ¿O es cuando me acerco a ellos? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué me mato? Es una antena de wifi Esa estatua Vale Vale ¡Ay! ¡Que me caigo! Vale ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Por qué lanzaste la pata Para donde no era? ¡Ay, ay, ay! Vale Estamos bien Estoy de teléfono Llamando a Amazon No tardo ¿Vale? ¿Por qué llamas a Amazon? ¿Qué te hizo Amazon? Hay que pegarle a Amazon ¡Oh! ¡Ay! ¡Que me mato! ¡Qué curioso! No se puede hacer nada con esto Quiero apagar las velas Pero ¡Ay, ay, ay! Vale ¡Wii! Hmm Derecha o izquierda Esta decisión es muy importante, chicos Depende El futuro del universo Depende de ello Así que decidme ¿Derecha o izquierda? Chan 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 Le doy una patada Mientras a las cosas Izquierda Vale Si daba igual Pero no me pongan Una decisión así No va a importar Ah, claro Pero la derecha Te subió para arriba Ah, vale Pues elegiste la buena Ruth ¿Cómo acabaste aquí? Si se te salió No No, no, no No Nada es muy difícil Para mí A ver Entiendo Vale Creo que voy a neces ¡Ay, dinero, dinero! Voy a necesitar esa pelota En el otro lado, ¿verdad? ¡Ay, me caí! ¡Bien! De una patada Eso sí que ha sido un buen patado Un pequeñajo Vale ¿Y ahora? Tengo que pulsar otro más Pero no sé cuál A lo mejor es ese de ahí Pero esto Tengo la sensación De que es la cosa Que me lleva arriba, ¿no? Sí ¡Ah! Vale Si me llego a ir a la izquierda Me mato seguro Porque con la velocidad De la caída Pues sí que era De vida o muerte Al final Vale No sé dónde está el otro A lo mejor está más adelante Sí, debe ser Ah, míralo aquí Y para este necesito La otra pelotita Vale Ay, que me rompo la cabeza Golazo Sí Gol Pero esta no la consigo sacar de aquí Venga 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 Bien Y ahora Está abierto lo del dinero Soy rica Soy riquísima Mi madre Tengo 27 monedas Eso no es poco, ¿no? Mola Hola, señora rana No es muy difícil, ¿vale? No me mires así Sé que me estás juzgando Con esos ojos de rana Eh, eh Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí hay algo Y quiero subir Ay, no Ah, vale Cúprate un avión Y te saltas todo el juego Ajá Dinero Pues sí tenía razón el señor Con lo de dinero gratis ¿Y ahí abajo qué hay? ¿Me habré saltado un dinero? Va, da igual Creo que no había nada más Solo pinchos y cosas Ay, pero me da manía Lo siento Tengo que volver Eh, ya no puedo volver ¿Verdad? ¿Verdad? De repente estoy muy triste Así que me voy A echo una bolita Au Anda Un cambio de escena Oh He llegado A Máscara de bestia Ostras Qué guay Lo voy a liar A ver Ahora sí que soy la bestia Vale, esto va a ser divertido Asústalos a todos Asústalos a todos Sí Soy la bestia ¿Quién será el que me baja el cubo Cada vez que estoy aquí abajo? Que no quede nadie vivo Eres cruel en el fondo No parece muy asustado No sé por qué los robots Quieren nuestro maíz Tal vez sea su comida favorita De todas formas Ahora no podemos comerlo ¿Por qué no te asustas? Jo ¿Yo que estaba tan contenta Haciendo la bestia? Va afuera Estoy vada Qué pena que no se asusten Sí ¿Para qué será? El El este coso Eh Eh, creo que puede asustar así ¿No? A ver No A ver Quita, quita, quita Eh, se asustan Se asustan Funcionan Vale, ya he dejado de asustar El pobre Uy Ay ¿Me puedes pasar al otro lado, porfa? Pásame al otro lado Ahí con amenaza Tan, 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 taran, 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 tan Objetivo principal Explorar el mundo Vamos allá Qué monada, por Dios Nenúfares bellota Voy a sacar la bellota de aquí Que igual me encuentro una ardilla O igual lo necesito para Coger el dinero Jeje Tan, 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 tan Gancho Fuera Y fuera Me encanta patear rocas Jeje Ah He fallado He fallado Jeje Nube mágica Nube mágica Llévame al dinero ¿Qué cosas me pondré a comprar? Uy Me quité la máscara Uy Ostras Ha funcionado Vale Tengo una super roca aquí Ah, para pasar Vale Magnífico Tan, 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 tan Como Creo que ya sé Cómo llegar a esa Aquí hay secretos y cosas Pero primero No Eso no ha funcionado Como yo esperaba Jeje Bueno Desde arriba Supongo que se podrá Hmm He intentado capturarme ¿Eh? Ya tienes dos Pokémon Y tienes a Cruxito dos veces Me parece A ver Ahí abajo estaba La nube ¿No? Ah Uy Calcule mal Vale Ahora lo hago bien ¿Ahí hay algo? A ver Voy a intentar llegar ahí Hmm Supongo que la roca Podré moverla A ver Ajá Perfecto Ay, no me dejes otro Otro bichito Otro bichito bailarín Otra Eh Acabo de presenciar Un asesinato Eh Debo huir No quiere dejar testigos Me va a asesinar Ah Me he quedado sin Pokémon Ahora vuelvo Oh ¿Se pone a lanzar La diestra y siniestra? Ay, que me mato Ah Nube Bien Una pregunta Una respuesta ¿A los gusanos Se los comen los gusanos Cuando mueren? Ja Buena pregunta Ru Hmm No podré dormir esta noche Por esa pregunta Lo que ha pasado Es que hace un mes Pedí un rato Supongo que un ratón Y una alfombrilla Para que me llegara por Reyes El ratón me llegó Pero la alfombrilla Me tenía que llegar ayer Y no lo ha hecho Y lo ponen como entregado Mmm Que raro Que bien que se arregla ¿No? Te envían otra Pues a ver No sé que habrá pasado Con Con eso La verdad Bueno Ahora tienes también Un ruf ruf Ay, ay, ay Que me voy por el agujerillo Si no me llega el mes que viene Me volveré a quejerlos Matar a todos Es una buena solución Bueno, no En realidad no Porque entonces no te llega A ver Entonces Esto es para llegar allí Nada más, ¿no? Ay ¿Qué habrá en el otro lado? Ahora tengo permiso Para patear Pokémon Sí Tienes permiso Para patear Pokémon Vale Ajá Hay algo secreto aquí Más dinero Mi madre Nos estamos forrando Y creo que aquí Ya no hay nada Esto Esto Mi madre 56 7 monedas Qué gracioso Como cae Intentando patear Cosa Una evasión cutre De Spiderman Así Perfecto Pues A ver Supongo que vamos Por aquí Que había allá abajo Allá abajo había una puerta Una bellota ¿Para qué serán todas Estas bellotas? Y aquí hay otra puerta Y aquí hay un Geyser de estos Ay, esta puerta Está cerrada Vaya Entiendo Entiendo La bellota Es para el Geyser ¿Verdad? Ah ¿En serio? Bien Pues volvemos A estar aquí ¿Vale? Me he perdido mucho Del juego ¿Cómo es que puedes Agarrarte con las patas? Sí Tengo un gancho No soy solo Para dar patadas Sam's Pottery ¿Y eso? Ay, ay, ay Que me mato Vale, bien Hola señor ¿Quién es usted? Ah, qué mono Hola, ¿qué pasa? Bienvenido a mi galería De cerámica Yo soy Sam La ceramista loca Ah, es una chica La ceramista local Hice todas estas Estas piezas de cerámica Por favor Tómate tu tiempo Leí loca En vez de local ¿Estáis pensando Lo mismo que yo? No rompan los jarrones Parece buena gente La señora Ya, pero Disfruta de mis talleres De cerámica Pero 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 Mira, hacemos una cosa Lánzame una Pokeball Y si me capturas No los rompo Es que es tan tentador De estar poseída Por Link Que sí Vale Pues explotado Tiene, tiene que Se está poniendo triste Soy horrible Hola Ah, bueno Quizá la cerámica Está hecha Para ser destrozada Ahora 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 me siento mal No puedo repararlo Ostras Bueno En directo Se ha descubierto Que soy una mala persona Agüita Anda Esto de aquí abajo Seguro que puede romper Más dinero Al final El dinero No va a servir Para nada Estoy aquí obsesionada Y Anda Así que Esa era esa puerta Menos 50 puntos Al juego Lo siento Mi parte destructiva Fue más fuerte Que mi parte buena gente Vale Voy a subir por aquí Dinero Ay no En serio Acabo de fallar Una moneda Y creo que No puedo volver Estoy tan triste No puede ser He fallado Una moneda He fallado Una moneda Eso me pasó Por romperle La cerámica A la señora El karma Sí Explora el mundo Vale Voy a explorar El mundo Tengo el karma Menos 1 Bueno La arreglaré Haciendo feliz a gente Porque estas flores No florecen Te imaginas Igual sí que tiene karma Y por eso Algunas flores Florecían antes Cuando yo pasaba Pero ahora ya no Oye Sería Sería un Unas mecánicas Muy buenas Para el juego O igual No florecen Porque tengo El sombrero De la bestia Voy a probar Sin el sombrero Vale no No florecen Porque soy mala persona Ay Este tronco No se puede Atravesar Ah Wow Casi 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 Madre mía Este tipo Es muy peligroso Se llevan los árboles Deforestación 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 Perdido mis poderes Truídicos Este robot Está destrozando El bosquetero Qué tarado Y ahora mis amigos Están atrapados Ve a salvarlo Vale Ayudaré En los aldeanos atrapados Y recuperaré mi karma Mis amigos Están atrapados En los árboles Haz algo Es que te revienta Solo por un tronquito La raíz de los árboles Es súper graciosa Sí Fue en plan Plop Ni raíces Ni nada Venga Venga Floreced No soy tan mala Ojo Ayuda Primero el dinero Y ahora te ayudo En serio Soy muy mala persona Me acabo de dar cuenta A ver Esto aquí Así Y así Perfecto Hola Ahora te salvo Espera un momento Bueno Creo que tengo que ir por aquí ¿Eso es una hoja o un avocado? Es verdad Es una hoja Hoja huacate Avocado por el inglés ¿Verdad? Ay que me enredo con el cable del mando Ah me salvaste Gracias Este robot tonta Y no me pilló por sorpresa Pensé que nunca sería capaz De salir del árbol Hoja huacate Me gusta Vale Y me queda uno ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Desde aquí no creo que se pueda Eso es una otra cosa Le falta un sombrero Uy ese rocanor Me está bloqueando el camino Qué cosas Cuidado Una piña Eh ¿Qué? Yupi Nada Como mis piñas explosivas Para destruir algo bien grande De acuerdo Uno salvado Solo queda otro ¿Tú también estás intentando Salvar a la gente? Pero tengo que recuperar mi karma Una bomba piña Esta piña es la bomba Jeje Ya tienes el Resident Evil Tienes ganas Hey Ayúdame a bajar Eso es una castaña Digo yo Uy Qué saltito de mierda Ha sido ese Ah no Puede ser A ver Ay Que me mato Perfecto Perfecto Ni Ajá Lo conseguí Hola pajarín Oh Ay que me caigo No Me caigo No Me he vuelto al principio Una bombiña Una bombiña Vale Vale Estoy bien Estoy bien Estoy bien Creo Vale Eh Bien Llegué Hay un buhito Ostras Hay un buhó ahí arriba Hola Colín No te conozco Pero me has salvado Gracias El buhó se fue Espero que no me haya bajado Karma lo del buhó Ve al punto de encuentro ¿Cuál es el punto de encuentro? Ah este es el punto de encuentro Vale Equipo ya estamos todos de vuelta Volvamos a la aldea ¿Las galletas saben algo? Buena pregunta No sé si he probado alguna alguna vez Wow No Cuidado El robot sigue ahí ¿Qué hacemos? Eh Tengo una idea Eh tú Gracias por habernos ayudado ¿Te importaría hacernos un último favor? Dale una patada a esto Eso no tiene ningún sentido En cuanto a conservación de las fuerzas se refiere Buenísimo ¿Cuándo vas a poner los premios de los Kipuntos? Algún día lo hago No sé Estoy súper vaga con eso Tengo ahí Se suponen las instrucciones Pero Tengo que mirarme bien lo que son Y todo eso ¿Qué? Parece majo Tal vez pueda ayudarnos En plan a tiempo completo No sé No sabemos nada acerca de él Ni de sus intenciones Podríamos ponerle a prueba Y ver de lo que es realmente capaz ¿Me ponen a prueba para ver si puedo ayudarle? No tiene sentido Vale Oye parece que tienes ganas de ayudar Quizá te interese nuestra organización Reúnete con nosotros en el club ¿Dónde está el club? Ey Oye ¿Dónde? Ve al club Vale Voy a ir por ahí preguntando ¿Dónde está el club? Por poco aplastar las hojas Con el tronco Sí Digo Pobre ardillita Qué mona Vale Las flores siguen sin florecer Eso está la terminaria Para toda la ardilla así Es que No puedo resistirme Plan Otra ardilla Oh Dinerito para mí Una canasta Ay No entré Qué pena Quiero entrar Embrace a better world Como molo Otra 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 ¿Qué será esa cosa azul Que hay allá arriba? A la tercera Va la vencida No sé qué estoy esperando Exactamente La verdad Pero Anda He llegado Como a un pueblito ¿No? Te has matado Ruf Qué guay Con bebidas Y cosas de estas Qué mono Bueno Creo que vamos a dejar Por aquí El directo Que es tarde Y me quiero ir a dormir Tempranito Porque estoy medio Catarrada Este juego está genial O sea De verdad Me encanta Tengo ganas de ir jugando Pero Debería acostarme temprano Pues Chicos Gracias por estar Por aquí Voy a aprovechar Que Mimi Se ha ido Para Insultarla En el chat Otra vez No, es broma Todos Atrapad a Mimi Ahora que no está Oh Porra He matado A Mimi Sí Ya que empecé a jugar En directo Pues supongo Que seguiré jugando En directo Es más gracioso Todos juntos Tengo pizza Dios Sí El más suerte El que más suerte Tuvo de todo Venga aquí Dile algo Vale Mimi Eres Muy Anda Se me durmió el personaje Se durmió el personaje Porque eres aburrida Mimi Sí Sí No sé qué decirle Mimi Tengo galletas El tuyo no salió ¿No? ¿Lago? Pokeball Mimi Beats Qué raro Será porque lo pusieron Los tres a la vez Y el bot Se sintió abrumado Bueno Pues aprovecho Que está el chaval Indurmiendo este Tienes tarta de queso Tengo tarta de queso Mimi Venga Me voy ya Gracias a todos Por pasarte por aquí No hay manera de capturar A Mimi Por lo visto Y seguiremos jugando A este juego En directo Me encanta De verdad Nos vemos En el Próximo directo Chao Gracias A ver si se me quita Es como un catarrín ahí Que me está empezando a Me encanta Este nuevo comando Que puse Hasta el próximo directo Bye Chau 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 Gracias por ver el video.